Ya de a poco se empieza a ir la gente aquí del Calvo de Bascuñán, partido terminado recientemente aquí en el Coloso de Avenida Angamos y por fin Club Deportes Antofagasta, después de seis meses, le da una alegría a esta gente, las casi 2.000 personas que vinieron al Calvo de Bascuñán a acompañar fielmente, digo, al Puma de sus amores, seis meses desde que esta misma víctima de la Universidad de Concepción había sido derrotada aquí en el Calvo de Bascuñán, hoy día fue 3-0 de la mano de Luis Guerra en el primer tiempo, el segundo tanto del Sebastián Uvía y sobre la hora al final, cuando parecía que el 2-0 era un resultado un poquito injusto, un poquito corto por lo que había sido el trámite del partido, Adrián Cuadra se despachó un golazo, un terrible derechazo al segundo palo, nada que hacer el portero más para descretar el 3-0 final, en un partido donde en el primer tiempo Antofagasta hizo la pega y con el cambio, y hay que darle también el merecimiento al profesor Armijo, que metió a tres que no habían estado en su horizonte inicial, a Andrés Súper como eje en el mediocampo ofensivo del club de Porto Antofagasta, a Bruno Liuzzi como punta del rombo entre medio de los centrales saliendo a cortar a todo lo que se movía en el mediocampo ofensivo de la Universidad de Concepción y también con Adrián Cuadra que el día de hoy, si bien había jugado el partido anterior ante el elenco de Rangers, el partido de hoy lo jugó de manera perfecta el Caruchita, el hombre formado en Santiago Wanders con ese mediocampo Antofagasta le ganó ese sistema posicional a la Universidad de Concepción, se adueñó del esférico y la Universidad de Concepción nunca fue rival, entre comillas, no tuvo que pasar sus obras el portero Cisterna que volvió a jugar con los guantes titulares del club de Porto Antofagasta y también Merced de la gran actuación del Chapadías y también a destacar, también figura a la transmisión televisiva, el Nico Berardo que entre los dos anularon a Sánchez Sotelo, goleador del año pasado de la V junto a Tucu Contreras y al buen jugador Matías Donoso, es decir, dos jugadores portentosos, nueve de área que traía el elenco del Campanil y que fueron totalmente anulados muy, muy bien la dupla de centrales el día de hoy para que no sufriera el portero Cisternas y ojo, el portero Cisternas a mí me encanta, lo deja hincha Antofagasta, Antofagastino, joven hace rato que no debutaba Antofagastino bajo los tres tubos de Antofagasta pero que empiece a soltar los nervios, anda soltando los nervios, ovejita te queremos ver con todo el talento que ha demostrado jugando por las divisiones inferiores y las fuerzas básicas de nuestro club para que salga un poquito más del pórtico con todo el talento que tiene, tuvo uno al final, un mano a mano que yendo al piso, en el único error de Nico Berardo logró ahogar el grito de gol que hubiese sido el descuento de la Universidad de Concepción agarrando confianza sin duda que se va a comer el arco del club de Porta Antofagasta en ovejas cisternas Luis Guerra abrió el tranco goleador de este partido aprovechando el error del Rocky González que robó en la pelota cuando lo presionó arriba eso, la presión del club de Porta Antofagasta en tres cuartos de cancha ahogó a la Universidad de Concepción no le otorgó salidas al elenco del Campanil y así Luis Guerra pudo anotar la primera cifra y cuando recién nos estábamos sentando en las tribunas del Calvo y Bacuñán una gran jugada por el sector izquierdo izquierdo digo, entre Adrián Cuadra, Luis Guerra pase profundo para el Salva Cordero que saca un centro al corazón del área y con instinto asesino el Cebo Villa puso la segunda cifra y con eso la tranquilidad pero en el segundo tiempo se cansó Antofagasta se cansó el medio campo pensábamos que nos íbamos a la casa con un 2 a 0 con un resultado algo corto pero Adrián Cuadra, como ya le decía con un derechazo maravilloso puso el 3 a 0 y la alegría para la hinchada del club de Porta Antofagasta un triunfo que le da respiro que después de 11 partidos pudo ganar bajo el mando técnico del club de Porta Antofagasta vaya que nos hubiese servido un triunfo al final del año pasado pero por lo menos le da un tiempo de respiro bajo el mando técnico del elenco de nuestros amores del elenco del club de Porta Antofagasta que la próxima semana tiene que ir a visitar a San Marco de Arica y ya tiene que empezar a revisar cuáles son los jugadores que van a empezar a llevar el ritmo del campeonato tenemos un plantel un poquito más fibroso más contundente que el año pasado y por ahí Antofagasta tiene que ya encontrar su once titular y me parece que el medio campo del día de hoy es decidor, es clave y el factor Andrés Súper fue fundamental para que Antofagasta fuese ganador, triunfador y goleador el día de hoy aquí en el Calvo, en el Calvo que fue ganando de mil ochocientas cincuenta personas vinieron a apoyar a nuestro club de siempre aquí en el Calvo y va a venir triunfo que lo analizamos aquí a través de www.cl entonces la próxima semana vamos a estar, por supuesto analizando lo que pase entre Deporso Antofagasta y San Marco de Arica y aquí a través del medio digital número uno de La Perla de Norte un abrazo, que estén muy bien, chau chau